Esta madrugada, agentes de la PNC y miembros del Ministerio Público montaron un operativo en cuatro sectores focalizados, San Luis La Herradura, Jerusalén, Zacatecoluca y la Costa del Sol. Capturando a estos 31 delincuentes, resolviendo varios delitos, como el feminicidio de una señora de San Luis La Herradura, el homicidio de un exmilitar que andaba realizando sus ejercicios matutinos y fue interceptado también, le dieron muerte. Tenemos casos de extorsión. Miembros del Departamento de Investigaciones de la Paz, durante casi un año, le seguían los pasos a 28 hombres y 3 mujeres relacionados con este delito. En el caso de San Luis La Herradura fue el caso de una señora comerciante, la cual fue asesinada en su negocio por cuatro pandilleros. Tenemos el caso también emblemático de un exmilitar que andaba haciendo sus ejercicios matutinos cuando fue interceptado por ocho pandilleros y fue asesinado sin mediar palabra. Además, la policía incautó un arma de fuego. Es un revólver que portaban a estos sujetos en su poder y también se les va a agregar lo que es el delito de portación, detenencia y responsabilidad de arma de fuego. Soy seguridad. ¿Eso tenía el arma? Sí, pero trabajo en G4S. ¿El arma no es de la empresa? No. ¿Es suya? Sí, es propia. Entre los acusados, dos hombres, un padre y su hijo, acusados de violación. Nosotros trabajando hemos estado y ese caso hace dos meses que ha pasado. En el momento que hicimos ese caso, ¿por qué la policía llegó y lo capturó? Es que es injusto. Nosotros tenemos más de dos meses. ¿Es que en ese momento sí usted violaba a la persona? No, son sobrinas, son hijas de mi hermana. Los acusan por violación y las niñas no le hemos hecho nada. Muchos de los acusados aseguran que fueron detenidos mientras dormían y otros cuando se dirigían a trabajar. En mi casa. ¿Qué estaba haciendo usted? Estaba dormida, estaba dormida con mi familia. ¿Y le fueron a eso? ¿Injustamente me han traído? Sí, yo a trabajar iba a cañar donde llegaron a traerme. ¿Qué le dijeron los oficiales? Que saliera, que yo era guchito y fue que salí a cañar iba. Dos jóvenes más fueron sorprendidos por la PNC cuando estaban en sus centros de estudio. ¿Cuál es de esa cara? Sí, de grado. ¿Qué dijo el director o la directora? Él me fue a llamar, yo en la dirección, yo fui y ya estaban, él ya estaba detenido ahí y ahí lo detuvieron. ¿Eres su compañero? No, él estudia en primero, yo iba a segundo ya. ¿Y qué te acusas? De extorsión. El jefe de la delegación de La Paz asegura que los operativos no han terminado aquí. Estos continuarán con el objetivo de desarticular más estructuras delincuenciales. Para El Noticiero, Wendy Hernández. La Paz asegura que el mercado de desarticular más guten� Gracias.